Talleres artísticos, visitas a parques y centros recreativos, excursiones a lugares históricos de Aguascalientes, así como recorridos virtuales a museos, forman parte de las más de 60 actividades que el Instituto de Educación de Aguascalientes ofrece a alumnas y alumnos de preescolar, primaria y secundaria a través de los programas interinstitucionales del ciclo escolar 2021-2022, con el objetivo de favorecer la atención socioemocional que reciben en este regreso seguro a clases. Lórez Carmona Guiñaga, titular de la Dirección de Educación Básica, explicó que estas actividades lúdicas, recreativas y didácticas fortalecen los conocimientos que adquieren las y los estudiantes en el salón de clases, además, coadyuvan que desarrollen competencias en materia de cultura, valores, biodiversidad, historia, convivencia, habilidades socioemocionales, sustentabilidad y cuidado del medioambiente, así como ciencia y tecnología. Dentro de las actividades que se ofrecen en el catálogo está la Ruta de la Guayaba, un día virtual en el Museo Regional de Historia, navegando en San José de Gracia, conciertos de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes, al igual que robótica, ciencia y tecnología para niños, juntos en el parque. Visitas a centros ecológicos El Huizache, Trambía Turístico, Museo Descubre, Museo del Juguete Tradicional Mexicano, entre otras. El IEA invita a madres y padres de familia, docentes y directores de las escuelas públicas y particulares del Estado a conocer y participar en estas actividades que enriquecen la formación de alumnas y alumnos de educación básica. Para más información, las y los interesados pueden consultar el cartel de actividades en la página de internet www.iea.gov.mx o comunicarse hacia la Subdirección de Relación Interinstitucional y Social del IEA al teléfono programas.interinstitucionales.iea.edu.mx Con imágenes de Jacobo Flores, reportó para Quiero Noticias, Juan Miguel Villalobos de Luna.